Una 30 de teatro con la trama del hilo rojo, una obra así para descostillarse de la risa, ya hacen varias funciones y el público la sigue pidiendo. El sábado es el turno de un músico, un concierto, un músico de Chile que se llama Javier Barría y realmente quería destacar esta presencia porque yo no conocía a este autor, a Javier Barría y me empezaron a pasar los discos cuando me dijeron que venía para acá, para San Rafael y realmente me quedé como muy sorprendido gratamente por el nivel de este músico. Empecé a investigar, es un músico dentro del pop chileno, es uno de los más importantes dentro de la música independiente así que realmente me parece que es como un hallazgo y algo bastante lindo de que el público pueda disfrutar aún incluso sin que lo conozcamos, sin que esté sonando en nuestras radios, poder disfrutar de tremendo músico latinoamericano y bueno va a ser este sábado a las 21.30 acompañado de una ronda de cantautores locales y de Mendoza que va a estar Gonzalo Matías, Magdalena González y la música mendocina en una así que bueno, este sábado a las 21.30 están todos invitados, también las entradas se pueden sacar anticipadas en Alucubano y el domingo a las 20.30 tenemos cine como ya está.